Dos presuntos delincuentes ingresaron por la puerta principal de la oficina Interrapidísimo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, siendo las 10 y 42 de la noche de este lunes festivo, de donde se llevaron 4 millones de pesos en efectivo, un computador portátil, aproximadamente 15 paquetes de encomienda, en los cuales se encuentran zapatos, jeans, perfumes, entre otros. Además, destaparon varios paquetes de encomiendas, dejándolos tirados en el piso de la oficina. En video quedó registrado el momento en el que ingresaron a las instalaciones de Interrapidísimo. Cabe resaltar que las personas que hicieron este robo usaban gorras y tapabocas, que además manipularon las cámaras de seguridad de los alrededores de la empresa, que los podrían delatar. Además, desconectaron las cámaras internas del local y se llevaron el DVR de las cámaras. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle de Upar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de Cajas Automáticas y Almacén de Repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.